Muy buenos días a todos, un placer estar acá, un honor como siempre estar en este importante congreso de aquí en esta bella ciudad. Le agradezco al doctor Domínguez la invitación, a todo el consejo directivo, la junta directiva y un saludo muy especial para todos los ilustres y honorables asistentes que hoy tenemos el gusto que nos acompañen. Vamos a hablar hoy de puertos y para eso tenemos un panel de lujo, donde están personas muy importantes relacionadas con este sector. Entonces empezamos, voy a llamar aquí por favor a los participantes del panel, al doctor Liborio Cuellar, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Bienvenido, doctor Liborio, que tengo el honor de conocerlo hace ya como 50 años, para que vean lo viejo que soy. Bienvenido, doctor Liborio. También tenemos al doctor Álvaro Rodríguez Acosta, presidente de Ventura Group. También tenemos al gran capitán Salas, por favor, ilustre señor capitán, aquí casi que nativo de la ciudad de Cartagena, presidente de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Bienvenido, capitán. También tenemos al doctor Víctor Julio González Riascos, director del Consejo Ejecutivo del Intergremial de Buenaventura. Y por último, al doctor Domingo Chinea Barrera, presidente del puerto de Santa Marta. Bueno, como ven de verdad es un panel de lujo. Aquí están los principales puertos, además tenemos gremios y también empresa. Y eso nos puede dar una discusión muy importante para lo que vamos a hablar hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción, cinco minutos, si ustedes me lo permiten, señores panelistas y después procedemos con las preguntas para ustedes. De verdad me quiero demorar cinco minutos en esto. Simplemente quiero resaltar este tema que estamos hablando es realmente uno de los temas más importantes que existen dentro de la economía y dentro de la política pública en cualquier país y, por supuesto, incluido Colombia. Los puertos, o sea, sin puertos no hay desarrollo económico, eso lo tenemos clarísimo, a pesar de que algunas veces la gente no lo sienta tanto, lo cual dijéramos habla bien, empezando por ahí, porque muestra que las cosas están funcionando bien. Si funcionaran bien, si funcionaran mal, todos los sentiríamos todo el día. Pero realmente los puertos son la clave fundamental para la inserción de cualquier economía en el mundo, mucho más una economía como la colombiana, que como nos comentaban ahora es pequeña, en la que estamos tratando de incrementar nuestro producto interno bruto, volvernos más relevantes y eso no se logra sin comercio internacional, eso es imposible de lograr, todos los países que han dado el salto hacia la relevancia, lo han hecho exportando y también importando. Esa historia de que tenemos que cerrarnos y proteger la industria nacional la vivimos por allá en los sesentas y setentas y esperamos no volverla a repetir en la actualidad. El comercio internacional es fundamental para la inserción, para el desarrollo tecnológico y para el crecimiento de la economía. Y también es importante resaltar que se ha vuelto aún más importante en los últimos años por el surgimiento del comercio electrónico, el comercio electrónico donde uno es capaz de comprar cualquier cosa, desde un par de zapatos hasta televisiones, hasta todo tipo de cosas en el mercado mundial. Los puertos son los que hacen la diferencia entre tener una buena experiencia de compra o una mala experiencia de compra para los clientes, ahí es donde está el meollo del asunto. Y en Colombia pues la historia de los puertos es muy diciente, por allá a finales del siglo XIX, me corrigen ustedes, hubo los primeros puertos en Colombia, después se organizaron los puertos del Pacífico, Buenaventura y Tumaco, después Cartagena y más recientemente el puerto de Santa Marta a mediados del siglo XX, si no estoy equivocado, por allá en 1950 o 52, algo de ese estilo, el puerto de Santa Marta. Y hubo mucha dispersión, un manejo, dijéramos un poco ahí al garete, como decimos en Colombia, del tema portuario y después se creó Colpuertos para, entre comillas, organizar la operación de los puertos en Colombia y Colpuertos pues terminó siendo, como dice el dicho, peor el remedio que la enfermedad. Colpuertos, a los que somos tan viejos como yo, nos acordamos lo que era el desastre de Colpuertos, una situación donde había unos costos laborales altísimos que crecían al 20 por ciento real año a año, real, eso pues es imposible mantener, unas convenciones colectivas que daban unos beneficios pensionales totalmente desbordados, tan desbordados que hoy 32 años después de la ley de puertos, cuando yo era ministro de Salud en el año 2011 todavía estábamos pagando aproximadamente 500 mil millones de pesos anuales en pensiones de Colpuertos, con escándalos de corrupción y adicionalmente y con igual importancia esos puertos no funcionaban bien, no eran un buen instrumento para movilizar carga y para cumplir los objetivos que se requerían. Y en el estudio que nosotros hicimos desde ANIF con la colaboración de las sociedades portuarias, especialmente la Cartagena, demostramos cómo pasar de ese modelo al que creó la ley de puertos, que es la ley primera del 91, si no estoy mal, tuvo unos impactos fundamentales en la economía colombiana, en los últimos 20 años ha habido inversiones gigantescas en todas las sociedades portuarias, los tres principales puertos empezaron a mover unos niveles de carga impresionantes, hubo especialización, pero además hubo un manejo integral de la actividad portuaria, por ejemplo el tema del transbordo se ha vuelto cada vez más importante, unos crecimientos grandísimos en el comercio internacional y eso ha tenido unos impactos que se han reflejado inmediatamente en la economía colombiana, aumentaron las exportaciones de manera sustancial. Digamos que el tema de puertos, toda esa reforma se hizo de acuerdo a la apertura económica de los años noventas, porque no podíamos abrirnos al mundo sin tener unos puertos que funcionaran adecuadamente. Hoy los puertos están tecnificados, tienen impacto en el comercio internacional y tienen impactos en la economía, lo demuestran diversos indicadores internacionales, los indicadores de competitividad del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial muestran los incrementos de puntaje, en promedio, el último dato, Colombia en manejo de puertos había crecido de un puntaje de 50 sobre 100, casi a 75, 76 sobre 100, muy por encima del promedio latinoamericano. Tenemos uno de los puertos que funcionan mejor en Latinoamérica y el impacto sobre la actividad exportadora ha hecho que la productividad de la industria colombiana crezca en aproximadamente 10 por ciento, sólo por la presencia de los puertos que incentivaron el comercio internacional. Eso es un resultado fundamental para que nuestro PIB crezca y para que nos volvamos más relevantes, como decían anteriormente. Pero tenemos muchos retos, hay retos de infraestructura interna en el país, de distancia de los centros de producción a los puertos, hay unos retos muy importantes de diversificación de nuestros productos de exportación. Y ya con esa introducción que se me fue un poquito la mano, quiero darles las palabras a ustedes, si les parece empiezo con una pregunta general para todos y después hacemos unas preguntas particulares. Entonces, empecemos con la pregunta general, dado ese avance tan grande que hemos tenido en materia de infraestructura, movilización de carga, productividad, se me olvidó mencionar que los puertos colombianos están ranqueados top en el mundo en productividad, de movilización de lo que se llama TEUS por metro y eso los hace muy, muy relevantes. Dado todos esos avances, ¿cuál es el reto que hoy ustedes están concentrados y que permitiría un mayor apoyo al comercio exterior colombiano y qué están haciendo para lograrlos? Tengamos en cuenta que Colombia todavía es un país que comercia poco, desafortunadamente. No tenemos una relación comercio internacional PIB todavía baja, sobre todo comparado con países similares. Si quiere, vamos en orden aquí. Empezamos por usted, doctor Liborio, sus retos y qué se está haciendo para lograrlos. Perfecto, perfecto, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto es un foro, para mí es un honor estar acá, al lado de estos personajes del tema marítimo. Yo llevo unos 30 años en el negocio marítimo, pero principalmente como naviera y entré al puerto hace año y medio, entonces yo lo he visto más, el desarrollo de los puertos como usuarios. Entonces, lo primero es el reto y yo miraba esta pregunta, Mauricio, un poco más por el lado táctico y la segunda, lo voy a meter más en el tema estratégico, en la segunda parte. Pero en este tema yo creo que lo importante es un poco ponerle un poco la relevancia sobre Buenaventura. Buenaventura, ¿qué es ese puerto? No es cualquier puerto y yo creo que estamos en una posibilidad de ver que es un sitio absolutamente estratégico. Entonces, Buenaventura maneja el 40% de la carga a nivel nacional, excluyendo el carbón, es absolutamente relevante. El 45% de todos los contenedores entran y salen por Buenaventura. El 70% del café de Colombia sale por Buenaventura. El 99% del azúcar, 40% de los vehículos entran por ahí. El 40% de los granos es absolutamente relevante y también es el sitio más cerquita, el puerto más cerca a Bogotá, a Cali y a Medellín. Entonces, es absolutamente estratégico y pensamos en lo siguiente, en el Pacífico, finalmente Colombia tiene un puerto, Ecuador tiene cuatro, Perú tiene siete, Chile tiene 17. Entonces, realmente estamos con toda la carga entrando por ahí, un poquito, eso es lo que les quería comentar sobre eso. Ahora, ¿cuáles son los retos grandes? Yo voy a hablar de los retos puntuales y va a haber más detalle, yo creo que Víctor Julio va a profundizar sobre eso, pero yo creo que hay unos retos de, llamémoslos de infraestructura, yo creo que es importante el dragado del canal y vamos a hablar más de eso, el dragado del canal de Buenaventura, el canal de Buenaventura es donde entran los barcos y toda la región está en 16 metros, es una autopista y desde Chile hasta México. Y nosotros tenemos un canal de 12 metros, es decir, aquí no entran los barcos grandes y no van a seguir entrando los barcos grandes si no lo cambiamos y los barcos se están volviendo más grandes, es decir, pospandemia ya estamos viendo un barco más grandes, pero no va a entrar mucho detalle ahí, el dragado. Segundo, yo creo que hay que trabajar fuerte en otro tema de infraestructura que son las vías, es decir, Buenaventura es absolutamente inviable si no tenemos la doble calzada hasta Buga y eso es un tema que ya se está trabajando, los que no conocen no han hecho ese camino, ya les puedo decir que es 90% terminado, falta solo unos 10 kilómetros, unos 30 kilómetros de los 130, entonces eso es un poco lo que vemos. También nosotros hemos hecho unas inversiones grandes, importantes, de unos 450 millones de dólares en grúas y en actualizar todo nuestro equipo y lo que hay que asegurar es usarlas y mantenerlas al terminar la concesión. Ayer tuvimos un foro donde hablábamos de 30 años de concesión, nos quedan 10 más y después ya viéramos si hubiera ampliación o no, pero ya en 30 años de la ley primera que tú hablabas, Mauricio, muestra realmente los avances que hemos hecho y lo que ha hecho Buenaventura. Y lo que dice Mauricio, simplemente para resaltar, es decir, aquí en Colombia y en Buenaventura también no es que tenemos cualquier puerto, tenemos puertos de talla mundial, es decir, el puerto de Buenaventura es el número 13 en Latinoamérica, Cartana es el número 1, es el número 20 en el mundo, Cartana es el número 5. Entonces, aquí realmente tenemos unos puertos de talla mundial y hay que asegurar de que sigamos trabajando en eso. Yo quería básicamente comentar más que todo sobre el entorno en que estamos. El mundo marítimo cambió este año y hemos tenido, este es un negocio que va y viene, es un negocio de cíclico, de crisis, tuvimos la crisis de Lehman Brothers en el año 2008 que bajó muchísimo la carga y se volvió a recuperar, tuvimos unas caídas importantes para el 2014 y se volvió a recuperar, después tuvimos COVID en el 2020 y se volvió a recuperar y después viene, estamos en lo que llamamos la etapa post-COVID y en esta etapa post-COVID en que estamos, el negocio marítimo cayó y el 2023 todavía estamos mirando qué pasó. Se habla de que hay unos cambios en tendencias de consumo, también hay exceso de inventarios que seguramente ustedes los están teniendo acá. Pero finalmente tenemos que prepararnos para ese nuevo reto, un reto donde este año por lo menos tenemos muchísimo menos carga y ahí es donde yo quiero hablar de ese tema, el reto del entorno competitivo que estamos viviendo en especial en la bahía de Buenaventura. En el puerto de Buenaventura, con una caída importante en contenedores, quiero decir simplemente dos cosas. Uno, en los puertos de Europa, ayer salió en primera página del periódico Madrid, están en caída y picada libre, una caída del 10 por ciento en los volúmenes. El puerto de Amberes está moviendo la misma carga hoy que movió en el 2017 y el puerto de Buenaventura estamos moviendo la misma carga que en el 2017. Y todo eso lo digo porque parece que es importante poner como uno de los retos importantes que tenemos como puerto hoy, es el reto de la competencia. Yo creo que en el momento de planeación y cuando hicimos los puertos, yo creo que sobrehicimos la cantidad de puertos en Buenaventura y estamos ante una dificultad inmensa de una sobrecapacidad. Si usted mira cualquier escrito sobre la capacidad instalada en Buenaventura, está usada el 45 por ciento y eso tenemos que enfrentarlo. ¿Y quién es mi competencia? Yo compito, yo en el puerto de Buenaventura compito todos los días con dos otros terminales en la bahía, de los cuales son el número uno en el mundo, el número dos en el mundo y el número ocho en el mundo. Esos tres terminales están en 125 países, hay más de 130 terminales entre ellos, ellos mueven más de 100 millones de teos. Y yo, el colombiano, la empresa colombiana creada por la ley primera, defendiéndome contra esos monstruos y yo estoy en un país, una ciudad y en un puerto y muevo medio millón de contenedores. Entonces, es absolutamente un escenario muy difícil y eso lo hemos puesto en evidencia y hemos hablado con el gobierno nacional que tenemos que organizar eso. Pero yo diría que el reto nuestro, litica uno, es mirar cómo vamos a sobrevivir como puerto en un entorno tan competitivo de bajas cargas y con una competencia absolutamente difícil y desleal. El otro tema, yo creo que es uno de nuestros grandes retos que tenemos y quería poner en la evidencia y hablar de eso, es el reto un poco de asegurar que siempre tengamos una claridad jurídica absoluta, es decir, asegurar que las reglas siempre sean claras jurídicamente. Y lo digo en especial este año, nosotros tenemos un contrato de concesión que es muy claro con relación a qué es lo que debemos pagar y qué es lo que no debemos pagar. Y una de las cosas que no debemos pagar es el predial. Y el predial es relevante, el predial es relevante porque uno, es un monto importante que puede desequilibrar el contrato y dos, porque me parece que… y dos, porque siempre lo pagaba el gobierno, que es el dueño, lo pagaba el INVÍAS. Hace unos años el INVÍAS dijo que no pagaba y este año la alcaldía local embargó las cuentas de la sociedad portuaria y eso no puede ser. Las cosas son o no son blancas o negras, pero tenemos que asegurar como reto ese tema de tener absoluta claridad jurídica. Entonces, se me alarga un poquito, pero yo diría, como te dije, Mauricio, yo quería hablar más de lo táctico, te voy a hablar más adelante de lo estratégico. Pero lo que sí quiero decir es, Buenaventura, un puerto absolutamente relevante en el Pacífico colombiano, dos, nivel mundial absoluto, tres, tenemos unos retos de competitividad puntuales ahorita que tenemos que resolver y tenemos que resolver unos temas jurídicos muy claros en el corto plazo. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Sí, si me permite, qué pena interrumpirlos, es que le quiero dar, si usted me lo permite, doctor, la palabra a Víctor Julio, ya que hablamos de Buenaventura, para que Víctor Julio nos profundice precisamente un poco sobre los temas que mencionaba Liborio, de infraestructura, o sea, infraestructura diferente al puerto, estabilidad jurídica y dragado, que creo que son fundamentales ustedes desde el punto de vista empresarial, cómo ve esos temas ahí y después seguimos aquí en el orden en que va la fila de asientos. Por favor, doctor Víctor Julio. Buenos días, gracias doctor Santa María. A ver, yo creo que no hay ninguna discusión en el hecho de que cuando todo el Pacífico latinoamericano, desde hace más de 12 años, tiene sus puertos profundizados de 16 metros, en Colombia todavía lo estamos estudiando. Bueno, escasamente en el mes de septiembre de este año arranca un mantenimiento a 13.5 metros, tamaño este que ya se superó en todo el continente latinoamericano sobre el Pacífico. Y la profundización entra nuevamente en estudio por parte del gobierno para poder definir su estructuración financiera. Eso ya de entrada nos indica la poca competitividad que tiene Buenaventura sobre el Pacífico latinoamericano y que se debe constituir en un desafío. Y yo aplaudo aquí la presencia de la senadora Norma Hurtado, del representante Víctor Manuel, del representante Tamayo. Ayer me encontré con el representante Orlando Castillo, que siendo el Valle del Cauca, que tengo que reconocer, han trabajado arduamente, pero se requiere mucho más compromiso también del empresariado y de los diferentes gremios para que esto sea una realidad. Si esto no se logra en el menor tiempo posible, las posibilidades que Buenaventura sigue haciendo un puerto competitivo están escasas. Y si lo miramos desde el punto de vista de infraestructura vial, pues hoy aplaudimos que por lo menos tenemos la concesión de la vía Lodogarrero-Buga-Buanaventura ya en concesión para los próximos 29 años, que permita que después de más de 15 años que lleva la construcción de la doble calzada, se termine en los próximos cinco años. Sin embargo, tenemos que seguir muy expectante para que se resuelva el tren del Pacífico, también entre en estudio, como la gran noticia que nos dieron hace unos meses, para ver si es factible un nuevo trazado, una nueva trocha para poder lograr que el puerto de la aventura tenga competitividad. Pero usted ha mencionado, doctor Santa María, algo bien importante. Este logro después de 30 años, como le decía Liborio, y que no hay la menor duda del éxito que ha tenido para el país la privatización, hoy atraviesa por un gran riesgo, que es la inestabilidad jurídica. Cuando después de 30 años tenga que pagarse un impuesto predial que no está contractualmente establecido, y si a eso le agregamos que a escasos 10 años de terminar las primeras concesiones, tampoco se tenga precisión por parte del gobierno sobre lo que ha de continuar, bien sea en extensión, ampliación o como se quiera denominar, pues también genera una profunda preocupación y al mismo tiempo se constituye un gran desafío para que todos los sectores productivos del país entendamos que eso lo necesitamos solucionar más temprano que tarde. Muchas gracias, doctor Víctor. Sí, en efecto, yo creo que el cambio de modelo del 91 en el que el gobierno pasa a ser un planificador y el que regula y las concesiones portuarias se manejan privadamente, ha sido el que nos ha dado el éxito, pero eso requiere una estabilidad muy grande y también atacar los otros retos que tenemos. Entonces, doctor Álvaro, le doy la palabra para que usted nos cuente cómo ve la cosa desde su perspectiva. Muchas gracias, doctor Santa María de Confecámaras, doctor Domínguez, lo tengo acá. Muchas gracias. Precisamente ayer con el capitán Salas estuvimos en un foro muy importante en la Cámara Marítima de la ANDI y mirábamos para entender un poquito el entorno. El nodo portuario de Buenaventura lo conforman cinco terminales. Terminar Aguadulce, la sociedad portuaria, grupo portuario de la cual presidimos y está Compax. Nosotros somos el operador granelero de nuestra terminal de Buenaventura y con el capitán Salas, arranqué un poco más joven que el capitán, compartimos la historia. Lo que es el modelo de privatización de los puertos en Colombia, ha sido un modelo exitoso. Nos copiaron en el Ecuador, nos copiaron en Perú y yo creo que el modelo es importante, la ley primera es muy importante. Y ante los nuevos retos lo que debemos es conservar, si bien modificarle, hacerle algunos cambios, es evidente el éxito que ha tenido la privatización de los puertos. Nosotros estamos en el tema granelero, el mundo del contenedor cambió drásticamente, pero nuestro grupo empresarial afortunadamente hace muchos años nos dedicamos sólo a la carga de granel. Entonces, nuestros retos más importantes con la guerra que estamos viviendo en Ucrania y Rusia, lo que nos hemos preparado para asumir ese reto es mejorar la logística portuaria. Nosotros tenemos tecnología de última generación en la terminal marítima con tecnología belga y sueca para descarga de buques, igual para el carbón, que se ha convertido en una carga de compensación para el terminal marítimo de una aventura. Pero yo creo que los retos más importantes que tenemos en este momento es, uno, la seguridad jurídica, que es supremamente importante. Debemos pensar como país qué hacer también en el tema del canal de acceso, que lo hemos dicho repetitivamente, pero uno de los retos más grandes es el continuo bloqueo que tienen las vías importantes en Colombia. Políticamente estamos llegando a una situación que va en contra de la logística y la lógica portuaria, es que nos acostumbramos en Colombia y no tenemos autoridad que nos respalde, que se hace bloqueo por todo. Si no llegaron los cuadernos a una escuela, nos bloquean la vía. Si no hay agua, nos bloquean la vía. Si no hay luz, nos bloquean la vía. Si no hay salud, nos bloquean las vías. Es decir, se ha convertido el bloqueo de las vías sin que las personas y el gobierno sepan el perjuicio enorme que se causa al comercio exterior. Con los bloqueos, afortunadamente la costa atlántica no ha padecido lo que padecemos en Buenaventura diario con este tema. Entonces, yo creo que uno de los retos, además que estamos preparados, las inversiones en puertos, como bien lo han dicho y lo va a hablar también el Capitán Salas, han sido muy grandes. Hemos cumplido con las concesiones portuarias con lujo de detalles y con toda la anticipación de las inversiones y creo que este laxo de 10 años nos debemos preparar para seguir mejorando, porque en la logística, en el descargue están los ahorros con el alza de fletes, es donde debemos mejorar muchísimo, lo estamos haciendo. Ya tenemos ratas para que se hagan una idea de descargue de 23 mil toneladas a día, cuando en el modelo anterior un buque demoraba 15 días, estamos sacando buques en dos, tres días, en el carbón mineral igual, ratas de 18 mil toneladas a día, que va a beneficiar muchísimo al usuario final. Entonces, llamar la atención al gobierno especialmente en eso, que no volvamos el tema de los bloqueos casi una costumbre, porque hemos perdido muchas cargas y se pone en peligro de verdad la economía y la estabilidad del país. Entonces, esa es nuestra preocupación, en especial la mía, porque también tengo la doble condición, soy el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura y hemos padecido con los comerciantes y empresarios ese gran reto que es, ojalá que todos pensemos en Colombia y no sigamos con esas conductas. Gracias por esta oportunidad de poderla hablar a ustedes. Muchas gracias a usted, doctor Álvaro. Creo que ese punto es fundamental y para que un modelo de concesiones funcione bien, pues todos estos temas creo que son lo que debemos ir moviendo. Capitán, usted que está aquí jugando de local y que tiene a su cargo el manejo de una sociedad portuaria que ha crecido tanto y que ha tenido un impacto tan grande, no sólo aquí en la región, sino en Colombia y que se ubica como una de las mejores de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué tiene para decirnos en cuanto a estos temas de los retos y de lo que ustedes están haciendo hacia el futuro? Bienvenido, capitán. Bueno, Mauricio, mil gracias. Primero quiero expresar un sincero agradecimiento a Julián Lovínguez, que en COFECámeras nos haya dado esta oportunidad. Si yo recuerdo diferentes eventos como este, se decía FENALCO, ANDI, todas las entidades gremiales, nunca se ha tocado el tema portuario. El tema portuario es un elemento ajeno a los colombianos. El país ha sido totalmente centralista, ajeno a sus costas y a sus mares. Vírenlo con cuidado. Y la pregunta es, ¿quiénes son los responsables? Antes de buscar responsables, iría a buscar soluciones, porque la responsabilidad está repartida en una serie de sectores que complementan dificultades y no obtienen soluciones. Ustedes que están aquí, ustedes, 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 los de la ANDI y los de FENALCO, nosotros tenemos un poquito de responsabilidad de la economía que hemos forjado como solución de progreso para el pueblo colombiano. Yo les voy a comentar lo que hablamos de puertos. La relación para lograr objetivos es conseguir resultados. Y uno de los resultados que las estrategias se han planteado, pero que no se han ejecutado, es que tengamos comercio con el objeto de que a través del comercio tengamos elementos de beneficio para el desarrollo nacional. Ojo esto y los datos que voy a hacerles algún comentario, provienen de fuentes a las cuales la referencia remito de donde toco el dato. Este país en los últimos 10 años, nosotros todos, 52 millones de colombianos, no hemos crecido en comercio exterior. 52 millones de colombianos no hemos creído, no hemos podido, no lo hemos creído, no hemos creído en comercio exterior. Nuestra capacidad de comercio exterior, ojo a esto, está a la altura de Haití y Nicaragua. Fuente, Banco de la República, Fuente, ANIF, FEDESARROYO. Tengo siete elementos en los cuales se lleva el registro de qué hemos hecho en comercio como elemento fundamental de que únicamente producimos por lo que nos podemos consumir los colombianos para proteger algunas industrias que no necesariamente ofrecen complemento de crecimiento del pueblo colombiano. Entonces, lo que es comercio exterior es una palabra desconocida, por eso le agradezco a Julián, le agradezco a Mauricio, que nos traiga aquí, a que nos esculquen, porque todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad y la responsabilidad de trabajar 30 años en la solución del problema. Entonces, tienen que pedirnos cuentas, qué fue lo que ustedes hicieron en 30 años, qué es lo que ustedes ven, qué es lo que ustedes recomiendan. Entonces, la primera fuente que hay que mirar un poquito hacia atrás y un gran reconocimiento de la ley primera, muy concretamente, al presidente César Gaviria y su equipo, que hizo la apertura, hizo la creación de un sistema, que después mochamos el sistema, 30 años después, hoy, ¿dónde está? Se lo comentaré más adelante. Y después de ese gesto, es un país que bajó aranceles, ojo a esto, bajó aranceles, pero subió medidas no arancelarias, luego acabó de cerrar el país, es un país totalmente cerrado. Este país no exporta, tendrá sentido de que 52 millones de colombianos en 10 años habíamos tenido las oportunidades, no habíamos crecido en lo fundamental. No es crecer producción nacional para el consumo nacional, porque mientras no agreguemos valor para que haya progreso, no tendremos bienestar. Entonces, lo que compramos para proteger algunas empresas, dejemos cometidas no arancelarias para que se proteja y se limite la competencia. El valor agregado para ir al mercado internacional ha sido reducido y, como les digo, fuente, la he repetido dos veces, para que las tomen como serias, y durante cinco directores del Banco de la República, eso ha registrado ese contenido. Mi pregunta es por qué el país no ha llevado una conducta que su estrategia, que se menciona con ese propósito, ejecute hechos que puedan ser medibles con indicadores donde están los resultados, y los resultados son vergonzantes. Ojo a eso. Entonces, el país tiene que ir en un momento de reflexión y estamos en un momento de cambio. No es lo mismo lo que nos tocó en los pasados 30 años, en que estamos aquí varios participantes, que no me pregunten cuánto llevo yo, porque entonces me sacan la edad. Entonces, aquí no hay ningún pelado. Bueno, tal vez el pelado cuál será, no veo, no, 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 está colado, está colado. Bueno, entonces, en esta reunión, en esta oportunidad que nos ha dado, Julián, de desahogarnos, a mí se va a ir un poquito de la mano, porque no soy muy diplomático, pero soy inconforme de lo que el país debe hacer con lo que está haciendo. Y es el momento, con mucha generosidad, en el que se juzguen soluciones. O el país cambia, el país cambia. En su estructura de estrategia. O nunca superaremos la pobreza, los problemas de desigualdad social y los problemas que tenemos severamente en la seguridad del país. Mientras no haya recursos económicos, mientras la fuerza laboral no esté agregando valor para poder ir al mercado internacional, créanme que los pronósticos de una persona muy respetada, no quiero mencionar el nombre, pero me lo encontró y me dijo lo siguiente. Muy muy triste el país. Dice, ¿por qué? Dice, porque cada día seremos más brutos y más pobres. ¿Sí? Dice, ¿dónde se cuente usted? Dice, mire, mientras el sistema educativo del país se ha manejado con la reglamentación de FECODE, no habrá crecimiento cultural de las nuevas generaciones. Ahí explico, FECODE. Y la segunda, mientras tengamos un sistema sindical que no estimule la productividad para que los que más se destaquen en que generen y agreguen valor, pues no tendremos capacidad de competir en el mercado internacional. Oigan esta cifra. ¿Cuántas compañías exportadoras ustedes han creado, han dicho cualquiera, de los colombianos? Hay mil compañías. De esas mil compañías, 16 solamente son estables en el sector exportador como comportamiento. Y de esas 16, 9 provienen de factores energéticos. Luego de comercio, no hay sino 7 compañías. Ojo, 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 ojo. ¿Cómo es posible que 57 millones produzcan 7 elementos de productividad que agreguen valor para ser competitivos en el mercado internacional? ¿Por qué no exportamos? Porque los demás lo hacen más efectivo y cuando esté al mercado internacional, el mercado internacional escogerá la mejor oportunidad. Y si los colombianos no entramos con una claridad de que tenemos que ir a los puertos, que tenemos que ir a las costas, porque este país está cerrado. Miren que el país ha crecido y en su momento tuvo que ver sus razones justificadas que no quiero volver, ¿por qué ocurrieron? Eso es pasado. Aquí vivimos del café, vivimos de los desarrollos de Medellín, los desarrollos de Bogotá, pero muy abandonados las costas. Eso que hablan de Buenaventura es una tragedia. En la costa Caribe, la razón de la pobreza, de acuerdo al Banco de la República. Fíjense que aquí veo un descuentico de dónde saco la data. No es un parrachín que ahorita, aprovechando la presencia de ustedes, me desahogue un poquito, ¿no? Banco de la República. Banco de la República dice que la pobreza de la costa atlántica se debe a que los recursos, el país, que son pocos, han sido concentrados en ciertas regiones del país con muy pocas en las costas. Entonces, vamos a los puertos. Se ha hecho un gran esfuerzo. Quiero ser sincero, sin perder la modestia que se hizo en los primeros 30 años. pero lo que viene en los próximos dos, tres años es totalmente diferente. ¿Estamos? Ahora la pregunta con la reflexión del presente. ¿Estamos listos para la solución del futuro? Esa es la oportunidad. Para sí, a la que tuvimos con el doctor Gaviria, en el año 90, vino con su ley primera y la apertura hizo un gran esfuerzo después de que el problema venía madurándose desde la época del presidente Barco para ver cómo salíamos adelante. ¿Qué pasó durante 30 años sobre la ley primera? Que la enredaron toda. El problema no es la ley. Oígame, producto de planeación nacional. ¿Por qué el país está todo enredado? Permítanme que tenga un papelito, no quiero equivocarlo, voy a leer. Planeación nacional. ¿Por qué las cosas no marchan? Oígame. Duplicidad de funciones. Falta de claridad en las responsabilidades. Dispersión de la información. Falta de integridad y conocimiento. Y están el número de empresas o entidades del Estado que participan en la solución diferentes a lo que consiguió la ley primera. Y están discutiendo el problema de cambiar la ley. Quietos con la ley. Esa ley es mágica. Organiza en el Estado primero el problema de la disrupción o los problemas de la ineficiencia de acuerdo al Banco de la República. Ojo a este cuento, ojo a este cuento. De productor al sitio de venta, 100 puntos, 10 puntos se los comen los barcos, 10 puntos se los comen los puertos, 80 puntos se los comen el desorden. Entonces, mientras el país no se ordene en su logística, en su estructura de vías, en su parte de integración de dónde está el PIB, hacia dónde está apuntando el desarrollo de carreteras, cuál es la conectividad, cómo es posible que estemos trabajando todavía en horas que únicamente ocupamos el 40% de la infraestructura, porque el 60% de las otras actividades suspenden actividades de las 4 de la tarde y trabajan sábados y domingos. Ojo a eso. Entonces, es un costo demasiado alto. Bien, esto es que el tiempo es contado, se me está yendo la mano. Pero tengo el fe, tengo fe en Cartagena, oíganme, esto aquí, perdonen que yo tampoco soy de Cartagena, pero vivo en Cartagena cuando de 14 años llegué aquí y tenemos algunos estudios, un estudio hecho con la matriz de Porter y la Universidad de Harvard, el sitio más importante en el Caribe, en el Caribe, en el Caribe, ¿sabe cuál es? ¡Eso! Bueno, ok. ¿en qué se basa el estudio de Porter para encontrar esas condiciones de que el país tiene elementos que no son para Cartagena, es para el país? El país tiene unas condiciones de petroquímica que hacen que el sector petroquímico es hoy San Pablo, Cartagena Houston, la refinería de Cartagena ha entrado hoy con cerca de 200 mil barriles que implica 400 mil barriles porque son 200 mil que entran y 200 mil que salen, lo que es una súper refinería con una alta calidad de producción y en los pasados 15 años, 17 años, perdón, hubo inversiones por 22 mil millones de dólares en la bahía de Cartagena. ¿Cuántas toneladas mueve la bahía de Cartagena? Claro, oiga lo que les digo, bahía, bahía, no solamente las que manejamos nosotros en los terminales, nosotros manejamos tres terminales, hay una serie de actividades complementarias. Hoy, la bahía de Cartagena mueve 64, 70 millones de toneladas, es el sitio en el país que sobrepasa el mayor número de volúmenes de carga a nivel país. Por la entrada de Boca Chica, ojo, 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 porque muchos de ustedes van a las islas del Rosario y se encontrarán con más de una lancha de un buque, oye entran, oígame, 6 mil barcos al año. Si entran 6 mil barcos al año, por ahí salen otros 6 mil. Luego, el tráfico de Boca Chica es de 12 mil barcos. ¿Cuánto es el tráfico de Colón y cuánto es el tráfico de Balboa? Ojo, 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 la importancia de Cartagena. Gracias, capitán. Perdón, déjeme que, 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 de un país, piensen que, la única alternativa a salir adelante, es ir al comercio internacional. Nosotros, con lo que compramos de papas en Boyacá, para llevarlas a algún sector en el país, o un poquito a los llanos, para traerlos para aquí a Tolima, o para llevarlos a donde se quiera. Con eso, no vamos a salir de la pobreza. Ojalá pudiéramos pagar los costos. Luego, ojo, que si queremos salir de la discusión permanente de lo que no es importante, porque somos expectativos en buscar audiencias y las audiencias tienen espacio cuando hablamos mal, pero cuando invitamos a que corramos riesgos, riesgos, ahí sí nos quedamos callados. Y mientras no se corran riesgos, no se interpreten futuros, el país no saldrá de su pobreza. ¿Y la responsabilidad dónde está? Perdónenme, me lo tomen mal, es muchos de los que están sentados aquí. No le echemos la culpa solamente a los políticos, ellos tienen el primer puesto, pero no hay problema, el sector privado tiene mucho por hacer. Y ustedes con las cámaras de comercio, porque es comercio, tienen el valorarte o el punto de apoyo que nos puede servir a todos los colombianos. Andy, hágale, el sector privado tiene una gran participación, como lo mismo les ministro Hacienda de ahora, el 74 por ciento del movimiento económico lo hace el sector privado, el país únicamente no es el 26 que regula y regula mal, entonces hace dificultades en el 74 por ciento del sector privado. Entonces, mis excusas, primero que todo, porque me dieron tres minutos y gasté cinco o siete. Mil gracias. Gracias, capitán. Usted tiene toda la razón. que mientras no sigamos avanzando en materia de comercio internacional y para eso requerimos infraestructura y diversificación, no creceremos lo suficiente. Doctor Domingo, y después procedemos a la última ronda de preguntas, muy rápido porque se nos acabó el tiempo. Doctor Domingo, con este tema. Sí, bueno, lo primero que yo tengo que decir, conocí los puertos colombianos en el año 93, 92. Venía de haber sido gerente de una empresa portuaria y había terminado una maestría en una universidad europea en temas marítimos y portuarios y trabajaba por un organismo internacional. Y tengo que decirlo que en los puertos colombianos no había nada que ver. Con mucho respeto, ante las concesiones eran, yo recuerdo que uno de los ejercicios que hice en la maestría era sobre un puerto colombiano. Estamos hablando en el año 88. Y realmente los puertos colombianos había muy poco que ver. Eran unos puertos altamente ineficientes. Después vino la ley primera y la conocimos y creo que fue una ley revolucionaria, una ley que hizo que los puertos colombianos aparecieran en el mundo. Los puertos colombianos no eran parte del mapa del mundo portuario. Incluso ni el puerto ni la flota. Los dos eran dos elementos bastante ineficientes, ineficaces, con unos focos de corrupción altamente contaminados. Y creo que amén de los problemas que hoy, podemos sentarnos aquí y llorar muchísimo, pero creo que los puertos colombianos son eficientes. Hace poco yo estuve en un, en dos puertos que por respeto a ellos no lo voy a hacer mención, que son dos puertos que aparecen en todas partes del mundo. Y me llevaron uno de los terminales más eficientes, entre comillas, iban a trabajar el buque más grande del mundo. Y le pedí que me dejaran ver la planeación porque yo conozco la persona que estaba gerente del terminal. Y me dijo, sí, claro, con mucho gusto. El buque debía trabajar con ocho o nueve grúas y solo tenían para trabajar con cinco, porque no había problemas de personal. Eso en los puertos colombianos no se da. Después fui a otro terminal y pedí también ver la planeación de la línea de atraque. Y habían veintipico buques. Y le dije, pero ¿cómo es esto? Vamos a planificar, vamos a verlo, no en una sala de conferencia como esta, sino al día a día. Y me dijeron, siempre se queda algún buque sin trabajar porque no hay personal. Le dije, ¿y cuál hoy le toca? Y me dijo, el de clinker porque no lo quiere trabajar nadie. O sea, todavía uno ve muchos puertos rimbombantes del llamado primer mundo que dejan mucho que desear. No por los equipos, no por la tecnología, sino por el personal. Los puertos colombianos podemos decir, y creo que yo estoy de acuerdo, soy un líder de la competencia. Creo que tiene que seguir la competencia. Tenemos que competir. Porque, por ejemplo, de cuando yo conocí las tarifas en los puertos colombianos, la fecha se han bajado el 50%, o un poco más tal vez. No en contenedores, porque vamos a hablar de graneles, vamos a hablar de otras cargas. Póngale más del 50%, ¿no? ¿Y quién se ha beneficiado de esa baja de tarifa? ¿Quién se ha beneficiado de ese comercio exterior? Se ha beneficiado todo el país. Se han beneficiado los exportadores. O sea, los puertos colombianos hoy están a nivel de cualquier país del mundo. Sin ningún tipo de discusión, los buques tocan los puertos nuestros, tocan los puertos de los países más desarrollados. Y las ventanas son muy similares. Las proformas son similares. Los rendimientos son similares. Los software que nosotros usamos son similares. Y aquellos que tenemos socios, que son operadores globales, que nos permiten ver sus terminales, porque vemos los terminales de nuestros socios y les garantizo que son terminales gigantescos, millones y millones de teos, no tienen ninguna diferencia. Los que ellos son más grandes, nosotros somos más chicos, pero no hay diferencia. Nosotros tenemos los mismos equipos, las mismas tecnologías. Sobre lo que decía el Capitán Salas, sí, yo creo que el comercio exterior no ha crecido en la dinámica suficiente del desarrollo de los puertos. Hoy tenemos sobre oferta. Eso no hay ninguna duda. Vemos puertos de 14 millones de toneladas que están haciendo dos. Pero creo que eso ha beneficiado el comercio exterior. No todo hay que verlo que es un límite. Creo que el objetivo supremo de los puertos es la cadena logística de importaciones y exportaciones. Y somos un eslabón más de la cadena. No somos el ombligo del mundo, sino que somos uno más de la cadena. Y el objetivo es ser eficiente. Las exportaciones deben mejorar, pero yo tengo fe que sí pueden mejorar. Nosotros exportamos al año 50.000 contenedores refrigerados este año a los mercados más exigentes del mundo. O sea, la agricultura colombiana está lista para un salto. Y no hablemos de los productos tradicionales. Ya vemos productos que no son tradicionales. El carbón ha dejado de ser un jugador importante. Yo le decía hace poco que nosotros llegamos a operar 4.5 millones de toneladas de carbón y este año será poco más de millón y medio. Y el tráfico de carga ha crecido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos las condiciones para que el país crezca, para que el país diversifique sus exportaciones. Y creo que el aporte de los puertos colombianos al comercio exterior ha sido extremadamente positivo y ha sido un aporte de cientos de miles de millones de dólares en estos 30 años. No, aquellos que quieran debatir, creo que es mejor debatir con cifras. Que la logística le falta mucho. Yo estoy de acuerdo que el puerto de Santa Marta, el nuestro puerto, ojalá que tenga un ferrocarril eficiente, ojalá que los bloqueos disminuyan. Pero estamos haciendo el cut-off con 12 horas. Vaya a Europa y pide un cut-off de 12 horas que te mandan para un lugar que todos sabemos. Y vaya a América Latina a un contenedor para exportarlo. Nunca es menos de 24, 48. Y hay puertos de 72 horas. Porque la burocracia es infernal. O sea, hay cosas que hacer, sí. Pero creo que somos líderes. Estoy convencido con cifras en mano, con datos en mano. El comercio exterior puede mejorar también la logística. Creo que deben haber grandes corredores logísticos con los puertos de las grandes zonas de consumo, que en este caso Bogotá. Bogotá es la gran zona de consumo del país. Después Medellín, Cali. Y podemos hacer muchos cuentos y muchas anécdotas. Pero creo que el aporte de los puertos colombianos al desarrollo del país, gracias a la ley primera, ha sido infinita. Y lo veo porque llegué a este país en un momento, conocí los puertos en un momento, que conocí a otros puertos. Y los puertos que yo conocía estaban mucho más avanzados que los puertos colombianos. Y hoy voy a esos puertos y los puertos colombianos están superiores a esos puertos. O sea, que debemos sentirnos satisfechos, debemos sentirnos agradecidos que lo hemos hecho bien el comercio exterior. Y si no ha crecido el comercio exterior, no ha sido por los puertos. Se los puedo garantizar. Que hay competencias, sí, creo que uno de los países de América Latina con mayor competencia portuaria es Colombia. ¿Por qué? Porque todo mundo en la ley puede construir un puerto. En otros países, ustedes sacan los puertos a licitación. ¿Y quién regula es el Estado? Aquí usted, con buena fe, con buen bolsillo, puede construir un puerto. Y aparecen cientos de proyectos portuarios. Uno va a un país, hay dos, tres proyectos portuarios que son una decisión de gobierno. Creo que eso en su momento habría que revisarlo. Pero creo que la ley primera ha traído más beneficios que cualquier otra cosa. O sea, puede tener problemas, puede ser mejorada, pero ha sido una ley seria, una ley que generó desarrollo y que generó riqueza. Y podemos hacer, ojalá que algún día se haga un debate profesional sobre la ley primera y los resultados que han tenido sobre el puerto y sobre el comercio exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domingo. Si el doctor Julián me lo permite, hacemos diez minuticos más. Y voy a controlarles el tiempo en esta última pregunta, dos minutos cada uno, dos minutos. Es una pregunta específica para cada uno. Vamos de pronto en el mismo orden. Liborio, usted mismo lo mencionó, que mueven el cuarenta y pico por ciento de la carga de Colombia, es un puerto multipropósito muy importante, en el Pacífico. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta zona portuaria en una situación cada vez, como ustedes todos lo han mencionado, que es más compleja y que además, dijéramos, está influenciada por la coyuntura que estamos viviendo internamente ahorita en Colombia? ¿Cómo ve usted hacia futuro en Buenaventura? Dos minutos, exactos. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que la visión futura de Buenaventura la tengo clara en mi mente en cuatro puntos. Les voy a decir rápidamente. El primero es, yo creo que Buenaventura se tiene que volver rápidamente un desarrollo logístico, una plataforma logística. Y eso se puede hacer y lo vamos a hacer. Como le digo, terminando la doble calzada. Si usted mira el desarrollo logístico, la plataforma logística más grande que hay en el Pacífico colombiano hoy en día está en Cali, en Valle del Cauca. Ese es lo que tenemos que crear en Buenaventura. Y es relativamente nuestro trabajo para hacerlo, darle credibilidad. Lo vamos a hacer finalmente creando bodegas para servicios 4PL, haciendo una plataforma de 32 hectáreas para generar realmente una plataforma logística. Entonces, yo diría que lo primero es eso. Lo segundo, y yo creo que va a hablar más Álvaro de eso, yo creo que tenemos que volvernos también de primera mano en el tema del manejo del granel, es invertir en el manejo del granel, es invertir en el manejo de carros, es invertir en todo lo que es eso para volvernos realmente y prepararnos para la segunda fase de los años que vienen y ser de primer mundo en esos. El tercer tema es tecnología y digitalización. no quiero hablar mucho de eso, pero es absolutamente fundamental y va a requerir mucha inversión de todos. Algunos de los puertos acá están más avanzados, pero el tema es tenemos que tecnificarnos y digitalizarnos. Y el último punto es absolutamente central y hay veces que no lo hablamos lo suficiente y es en el tema del medio ambiente. Ahorita en Davos hablaron de cuáles son los 10 principales riesgos que tiene el mundo y los cuatro primeros son del medio ambiente. Entonces, yo creo que los puertos de la mano tenemos que empezar a trabajar en eso. Las navieras ya con sacar una nueva ley IMO 2023 que básicamente van a bajar su consumo en 40% en el 2030 y todo eso va a tener un impacto en nosotros. ¿Cómo vamos de la mano en mejorar el consumo, el tema del medio ambiente? ¿Cómo vamos a usar energía limpia? Ya la mayoría de los puertos todos acá seguramente ya usamos una gran cantidad energía limpia, pero cómo hacer que el siguiente paso, los camiones, el siguiente paso, conectar los barcos, todo ese tema yo creo que va a venir central. Entonces, yo diría que esos son los cuatro retos grandes que tenemos hacia el futuro para Buenaventura y yo yo vislumbro momentos buenos para Buenaventura si lo logramos esos cuatro temas. Gracias, Levorio. Álvaro, estos años han sido difíciles, la pandemia, después la guerra allá en Rusia y Ucrania, una coyuntura ahorita en Colombia un poco de incertidumbre. cómo están ustedes viendo cómo afrontar esto hacia el futuro desde Aventura o cómo ven la cosa y qué quieren hacer. Sí, para nosotros todo es claro en el sentido que tenemos unos retos logísticos muy grandes, pero como lo hemos visto y hemos escuchado al Capitán Salas, no me quiero extender, pero mira, hay tres ejes fundamentales en lo que considero yo que se debe manejar el nodo portuario en Buenaventura. Además de la logística, pues sabemos que es esencial en la reducción de los fletes, nosotros nos hemos preparado fuertemente, tenemos tecnología de punta, hemos visitado puertos en Asia, en Europa, buscando mejorar nuestra infraestructura de nuestra logística y nos sorprende que nuestra logística y nuestro sistema portuario es igual o más eficiente que los mejores puertos del mundo. En eso de verdad nos debemos sentir orgullosos, pero tenemos tres factores que inciden mucho en nuestra logística, en nuestro crecimiento, es atender el reto del canal de acceso de Buenaventura, eso es fundamental. Segundo, enfocarnos en Buenaventura, que para mí tuve socio holandés muchos años y siempre me decía Álvaro, Focus Buenaventura, es el desarrollo de Colombia y el futuro de Colombia, pero tenemos tres inconvenientes enormes, la corrupción que ha tenido Buenaventura durante tres décadas de sus administraciones municipales que han impedido el crecimiento de Buenaventura, dos, que ya lo dijimos, el tema de las dobles calzadas, la vida alterna interna que debe mejorar mucho y algo el tema de responsabilidad social en el cual nosotros nos estamos enfocando. Tenemos tres proyectos pilotos en Colombia porque siempre nos dicen que los empresarios debemos guardar un bajo perfil, el tema de la inseguridad, pero debemos decirlo con orgullo, las sociedades portuarias hemos trabajado muy fuerte en el tema de responsabilidad social, tenemos tres proyectos lindísimos en Buenaventura que es el Centro GES, Centro de Gestión de Entornos Saludables, tenemos guardería infantil modelo en Colombia y una de las ideas más importantes que estamos desarrollando y que ya hoy es una realidad, creamos el Ventura Fútbol Club, tenemos 240 jóvenes, hoy en día tenemos dos jugadores ya de Buenaventura en el Porto de Portugal, con un gran esfuerzo de todos los miembros de la comunidad portuaria, le hemos sacado 240 jóvenes a la violencia y al narcotráfico, porque debemos ser conscientes que en Buenaventura se resumen todos los problemas de nuestro país con un ingrediente absurdo y muy fuerte que es el narcotráfico, lo que genera inseguridad absoluta. Y el reto grande es convencer a nuestros conciudadanos, a los jóvenes de Buenaventura que ya estamos en un proyecto con Promigas donde estamos capacitando a los jóvenes de Buenaventura para que trabajen en nuestras empresas y ya hemos vinculado a más de 25 jóvenes en el trabajo continuo con ese proyecto Jóvenes para Adelante que lo hacemos. Entonces impulsamos mucho eso y creo que ahí está el futuro de Colombia en el Pacífico colombiano pero necesitamos de la mano del gobierno central en el tema de seguridad y en el tema de respeto de las vías fundamentales y cruciales para nuestra economía y para el comercio exterior. Las vías de Colombia son sagradas, no las podemos seguir bloqueando y no las podemos seguir dañando. Gracias. Gracias Álvaro. Víctor, ahí para cerrar el tema de Buenaventura, usted que tiene la visión también de los empresarios y el tema social, ¿cómo ve que se articulan estos temas empresariales y inversión social en Buenaventura y con todo el tema de desarrollo portuario y de exportaciones? Bueno, el empresariado en Buenaventura ha venido trabajando en lo social. Yo creo que la palabra sinergia es muy clara, quiere decir acción conjunta entre varios actores. Y aquí lo que nos está faltando es que tanto desde el gobierno nacional como los gobiernos territoriales podamos trabajar unidos por Buenaventura. Yo creo que, como lo decía Álvaro, se han hecho grandes esfuerzos en la inversión social y hoy el Comité Integremial junto con la Cámara de Comercio participamos de los diálogos regionales, sociojurídicos para poder lograr de que la delincuencia en Buenaventura disminuya notoriamente. Ustedes saben que hay dos grupos delincuenciales que han azotado los últimos años tremendamente a Buenaventura. esa inseguridad ha generado por consiguiente también una falta de credibilidad del comercio exterior por Buenaventura y le apostamos a que el gobierno más temprano que nunca tenga una oferta institucional seria para poder lograr que esos 1.600 jóvenes que hoy lo único que tienen en la mano es un arma los podamos rescatar en igual forma como lo ha hecho Ventura Cruz. Pero para eso necesitamos que la oferta del gobierno sea concreta en educación en empleo en infraestructura porque lo contrario va a ser imposible y eso repito si eso no se logra definitivamente va a ser muy oscuro más el futuro de Buenaventura por consiguiente doy fe de que las diferentes fundaciones hace poco hicimos un ejercicio con 7 fundaciones empresariales en Buenaventura participando en una de las zonas más vulnerables llevando soluciones sociales pero eso solo no funciona repito si no tenemos un gobierno comprometido en lo social más allá del discurso muchas gracias doctor domingo pero primero quiero decir que aunque Buenaventura es mi competencia yo a Buenaventura le deseo lo mejor y creo que estoy infinitamente agradecido de Buenaventura y su gente trabajé muchos años fui gerente general del puerto Buenaventura y aquí con el ingeniero González trabajamos muchos años fueron más de 16 años vinculados a Buenaventura o sea conozco Buenaventura y a su gente yo creo que Santa Marta hablemos de Santa Marta creo que lo más importante para nosotros en Santa Marta y es para el país es trabajar en equipo si nosotros no trabajamos en equipo a mi me da muchísima pena por algún lugar se nos salta la liebre y una de las cosas que yo le pedí y aquí está la gerente de la Cámara de Comercio de Santa Marta que fuera a una convención internacional de crucero y convencí a la alcaldesa que fuera la alcaldesa y yo les digo por ejemplo Santa Marta tiene unas posibilidades infinitas en el tema del turismo pero lo que siempre me pregunto ¿quieren el turismo? ¿vamos a hacer lo que requieren los turistas? los turistas no van a ver al rodadero nosotros podemos traer hoy tres, cuatro, cinco veces más cruceros que los que hoy tenemos pero necesitamos preguntarnos ¿queremos a esos cruceristas? ¿queremos a los cruceros? ¿vamos a hacer lo necesario? porque si no hacemos un equipo entre todos a mi me da pena no hay como traerlo o sea el crucero va más allá del puerto las exportaciones van más allá del puerto yo estoy de acuerdo nosotros hemos implantado una política de trabajar en el tema de las exportaciones sobre todo cargas perecederas 24 horas porque es una angustia el señor se siente a veces hasta frustrado que manda cinco fulgones de fruta de una cosecha extraordinaria es un pequeño exportador y realmente a veces no sabe cuándo van a llegar eso es un tema el buque está por llegar el señor está pidiendo de favor que le ayuden o sea yo creo que hay que revisar todos los temas pero la razón de ser hoy es trabajar en equipo las autoridades las gobernaciones las alcaldías el gobierno nacional y la empresa privada nunca hemos conocido en ninguna parte del mundo que sea un país exitoso sin una empresa privada fuerte consolidada estructurada y eficiente eso es la empresa privada o sea sin empresa privada no hay país me da pena decirlo yo sé que hay personas que tal vez no coincidan conmigo y lo respeto pero usted va a países que no había nada para mostrar y salieron adelante con un sector privado un sector empresarial muy eficiente muy eficaz y yo pienso que Colombia tiene todas las condiciones para ser un gran exportador si hoy somos capaces de exportar 50 60 mil contenedores a los destinos más exigentes del mundo porque no estamos exportando a países subdesarrollados estamos exportando a la Unión Europea a los Estados Unidos podemos seguir diversificando creciendo y la clave del éxito es trabajo en equipo menos peleas menos retos y más trabajo en equipo de todos o sea aquí no se puede subestimar a nadie si queremos salir adelante pero si estoy convencido en mi mensaje que los puertos colombianos son líderes en el mundo y son para mostrarlos en el mundo y no hay por qué sentirse ofendido por reclamar la posición que nos pertenece en el sistema portuario global estoy convencido creo que aquí los que conocimos el sistema portuario colombiano lo podemos dar fe de eso creo que fuera de Colombia hemos debatido estos temas infinitamente y creo que podemos hacer mucho más y el reto de los próximos años pensar un poco más en logística y salir fuera del puerto ir un poco más fuera del puerto los ríos el ferrocarril las grandes vías de comunicación los carreteables pero creo que vamos por buen camino y creo que ha valido la pena hacer todo este gran esfuerzo en estos 30 años muchas gracias mi capitán cerramos con usted usted lo mencionó tres años que vienen ahora dos o tres años muy diferentes a los 30 anteriores que están haciendo ustedes en Cartagena para enfrentar estos este año o sea para cerrar este año y los dos que vienen y con usted cerramos dos minutos mi capitán hay una cosa que no quiero que sobre primero la gratitud Julián mil gracias Mauricio y todos los asistentes el país si quiere cambiar como bien lo decía Santa Marta depende del sector privado siempre estamos dados a buscar responsables sin hacer una revisión interna de lo importante que significa la creatividad del sector privado bien y le voy a echar un cuentico que lo tenía guardadito ahí pero no lo tomen como una falta de modestia porque el documento que le voy a manifestar es producido por el Banco Mundial con TAC CEPAL el primer puerto en América hablo de Alaska hasta la Patagonia recorran es Cartagena el primer puerto en Europa es Cartagena estamos entonces nuestra responsabilidad es que eso lo conseguimos con un esfuerzo de 30 años que le debemos a mucha gente ese esfuerzo en su mayor impacto nuestra fuerza laboral yo tengo un gran respeto porque sin esa fuerza laboral y sin ese cambio de cultura que fue lo que se logró no tendríamos los resultados entonces estoy con un compromiso que si ya lo que conseguimos no se nos puede debilitar sino que la próxima vez que me reguna con ustedes le puedo decir que no soy el cuarto a nivel mundial porque ya soy el primero de esas dos partes pero a nivel mundial estoy de quinto entonces mi tarea que están haciendo los otros cuatro que yo no puedo hacer pero el día que me voy a contar con ustedes les prometo que me corro para adelante ya entonces esa es la demostración de que el país está lleno de posibilidades tenemos una clase yo diría muy emprendedora mal orientadas en su estrategia de comercio exterior con conocimiento de elementos serios para que diremos porque digo ¿por qué no se le para bolas al Banco de la República? ¿por qué no se le para bolas a los estudios de ANIF de desarrollo de fulanito de sutanito? todo el mundo nos vive generando alertas y que nos digan ojo ojo estos son los caminos ¿por qué? y me voy a equivocar pero lo hago con el mayor porque prevalecen intereses políticos regionales que protegen intereses económicos no rentables para el desarrollo del país eso hay que cambiarlo tenemos que ser independientes el país el país tiene que cambiar o cambia o mire usted me preguntó que veo en los próximos tres años ¿por qué tiene que cambiar? porque el mundo cambió si usted quiere que vamos a las estadísticas de eso no voy a hacer hay una cosa fundamental en los cambios tecnológicos el chip de nuestra fuerza laboral tiene que cambiar sustantivamente las herramientas de tecnología que se están desarrollando del mundo son impresionantes yo les quiero comentar que por alguna razón me he tocado unas vueltas en los últimos meses y es impresionante lo que el resto del mundo está haciendo y hay una cosita bonita el desarrollo portuario más grande que hay en el mundo hoy que es en el puerto de Singapur casi un terminal de 60 millones de teos ¿sabe quién es el director de la parte tecnológica? un colombiano un cartagenero que se llama Mauricio Franco y eso que están haciendo en Singapur se va a repartir en Amberes Rotterdam puertos españoles y una noticia buena para ustedes como exportadores que no quiero que se me quede por fuera tenemos un acuerdo que empezó hace 15 años con la embajada de los Estados Unidos que tenemos cinco agencias dentro del puerto que nos permite que la carga de ustedes cuando vayan al exterior vayan con el visto bueno originario por las oficinas americanas que tenemos el puerto tenemos tres y ahora va a entrar una cuarta somos el único puerto en el mundo que estamos conectados a una cosa que se llama el NTS que es National Target System entonces lo que mejor tenemos es en tecnología y nuestra prioridad es educación mientras no eduquemos y esa educación arranca en la independencia que el tiempo nos ha dado para que las personas que estén en el puerto hayan sido seleccionados independientemente con sus perfiles y su comportamiento y tenemos una satisfacción de que trabajamos duro pero que pagamos bien entonces nuestra gente es el resultado de un esfuerzo que nos llena de gratitud con esa fuerza laboral si usted me pregunta este cuento que usted echa ¿a quién se lo debe? a la fuerza laboral entonces Julián mil gracias bueno muchas gracias aquí cerramos el panel simplemente quiero cerrar agradeciéndoles a ustedes y recalcando que ojo con meterle la mano a la ley primera fue un de verdad un logro fundamental para Colombia y tenemos es que meterle la mano a los temas de infraestructura de logística de educación de seguridad y para los ilustres congresistas ojo con la reforma laboral eso nos puede dar al traste con otros logros muchas gracias muchísimas gracias doctor Santamaría aplausos gracias doctor Santamaría Gracias por ver el video.